Yo te quiero romper la piñata, te quiero romper la piñata, yo 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 te quiero romper la piñata, menta, chicle y un trozo de chalaca, menta. Padre. Dígame, mija. Écheme la bendición. Mientras se baila el reggaetón, nadie muere motón. Ay, padre. Dígame. Ay, cuánto lo siento, padre. Y eso viene chisme. Y lo siento más profundo, ya sé cómo hablar. Bueno, pues sáquelo, sáquelo, dígame, dígame, dígame. Ay, padre. Es que yo no encuentro la forma de decirle, padre, porque es que yo me siento con eso ahí. Busque la manera, busque la manera, dígame usted. Es que es una cosa muy grande, grande, grande. Póltelo un pedazo y suéltela. Ay, padre, lo que pasa es que... Ay, ya, yo se lo voy a decir, padre. Suéltame. Es que en mi vida mundana que yo tenía hace unos años atrás... ¿Usted? Sí. Explíqueme. Yo era stripper. ¿Estripper? Sí. Guau. Yo fui que comencé con el baile del tubo, la que... Cuando los tubos eran de madera. Ajá. Que me estillé. Ah, se estilló, se estilló. En una estilla. Y ya llegó el cuavero vecina, a mí me encantaba. Espera, ya llegó el cuavero vecina. A cogerle estilla, entonces. Entonces, mi nombre de pila cuando yo era stripper era Raisa. Ajá. Cuando a mí me llamaban Raisa, padre. ¿Qué pasaba? Yo comenzaba a quitarme la ropa. Ajá. Porque se me quedó como ese tic nervioso. Oh. Y ese gusto por dentro. Oh. Ay, Dios mío, padre. Yo no entiendo por qué. El otro día... Ajá. Yo iba caminando porque tuve que mudarme de donde yo vivía. Sí, porque la conocían. Me conocían, ya está el Lunal. Sí, 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 sí. Eso es como los grillos que hay en los barrios. Que cuando uno llega a nuevo al barrio, de que a buscar a esa muchacha, todo el mundo dice... ¿Cuálquiera cree que lleva algo? Muchas veces... Porque ha azotado el nuevo en uno en ese cuerpo. Ay, padre. Ay, padre, no lo diga que muchas veces me quedé así, amor. Bueno, pues sí, hay que molarse. Mi marido, por eso, así me quedé. Porque cada vez que me iba a llevar uno, me decían, no compré vaca por libre. No compré vaca entera y compra vaca por libre. Esa es la pregunta de las mujeres. Tienen seis muchachitas. Entonces, es que siguen fajas, dándole a los hierros, y que buscando el varón, y al varón le sale paja. Es que cuando Dios impone el bome. Ay, padre. Es hembra que le toca. Ay, padre. Sí. Entonces, cuando me mudo nueva por aquí, y ese hombre, yo siempre ando camuflajeada, me he puesto extensiones. ¿Para que no la conozcan? Me teñí el pelo. Ando vestida formal, hasta con chaquetica. Mire, padre, con chaquetica y todo, para aparentar la apariencia. Claro, claro. Y nadie me conocía. Y tiene fajas a lo mejor, como la bailarina de Tremo Tremo. No, 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 Samantha, mi amor. Samantha, Samantha, Samantha. Entonces, cuando el diablo nunca está en su casa, voy caminando muy cuadrosa por ahí, privándome la mujer decente. Y vino un hombre y me reconoció. Y me dijo, ¡Raita! Y yo, ¡ay, padre! Comencé a quitarme la rapa, ¿qué vergüenza? ¡Oh, frézcome! ¡Sí! Desde que el tipo la llamó por el nombre suyo. Que me reconoció. Me dijo, ¡Raita! Y yo hice así. Fue, me quité la rapa y me encuerdé. ¿En qué? Sí, en pelota. ¡Ay! ¡Ay! ¡Plátano, Power! ¿Por qué en el pelota que estamos hablando? ¡Plátano, Power! ¡Ay, qué hago, padre! Bueno, cálmese. Medítelo bien. Trate de sacarse esa psicosis que usted tiene. ¡Que me la saque! Esa psicosis de la cabeza. Usted tiene que tratar de olvidarse de todos los problemas. De olvidarse que esa vida suya existió. Sí, es verdad. Así que mantenga el ánimo bien arriba de usted y yo. Está bien, padre. Cuídese de mi Raiza. ¡Ay! ¿Verdad, Raiza? ¿Y cómo usted se siente, Raiza? ¡Ese es mi Raiza! ¡No, 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 Raiza! Gracias por ver el video.